Es evidente que en los últimos años hemos visto como Hollywood y la televisión han realizado diversos actos para burlarse de Dios, incluso siendo más hostiles en los últimos años. Y hoy está siendo cada vez más fuerte, que incluso muchos ya lo ven como normal y digno de ser aplaudido, como lo que sucedió en los Juegos Olímpicos en Francia por ejemplo, aplaudido para algunos líderes de naciones como es el caso de Estados Unidos por ejemplo, presidido por Joe Biden, y lo que sucedió dentro de la película Deadpool y Wolverine. Está generando un duro debate e indignación para otros, en donde incluso muchos afirman en cómo se está usando esta película para introducir ciertas filosofías que hoy quieren ser promovidas con fuerza, como lo es el vivir como en tiempos de Lot. Pero algo que está llamando poderosamente la atención son los constantes usos y menciones del Señor Jesucristo, diciendo que Deadpool es el Jesús de Marvel o el Mesías de ese universo. Esto ha hecho que esta película enfrente serias acusaciones de blasfemia por muchísimas personas. Un creyente dijo esto. Nunca he visto a Marvel llegar tan lejos al burlarse de Jesús. Lloré durante la película y después de verla me sentí totalmente destrozada. Esto porque esta persona decidió ver este tipo de película y se encontró con tremenda sorpresa. Pero eso no es todo a las referencias cristianas que usaron en esta película, sino que también usaron la cruz donde la historia dice que fue crucificado el apóstol Andrés, una cruz en forma de X, y se ve a Wolverine crucificado ahí rodeado por miles de calaveras. Ahora, esto no es nada nuevo, ya que esta escena la sacaron del mismo cómic hecho años atrás, que tenía esa imagen como portada titulada The Junkan and X-Men, número 251, dibujada por Mark Silvestri y Dan Green, cuyas referencias se basaron en la cruz del apóstol Andrés. Además, no ha sido la única vez que utilizaron el cristianismo para poner en su sátira, porque hicieron otras burlas de la cruz en otras oportunidades también, como lo vemos en estas imágenes. Un creyente dijo de esto, simplemente se están burlando de Jesús abiertamente y lo hacen delante de sus narices. No se puede decir que no se están burlando de Jesús cuando a lo largo de toda la película se hacen llamar el Mesías y Jesús. Además, cerca del final usa las escrituras sobre la resurrección de Jesucristo y dice Ha resucitado, refiriéndose a sí mismo a Deadpool. Ahora, hemos visto en la actualidad el uso masivo de las películas para promover la nueva agenda para que las almas vivan y acepten un estilo como en los tiempos de Lot. Y en esta película, el uso, los gestos, prácticas y lenguaje de eso fue muchísimo en toda la película. Algunos dicen que en esta película solo se ironizó acerca de ello, como algo burlesco e irónico. Pero otros dicen también que con esta película lograron sus propósitos. Lograron al fin introducir su filosofía de la nueva era de la práctica como en tiempos de Lot, sin que la gente se altere, sino se ríe y sonríe. Es decir, la gente no se está dando cuenta de la influencia que está generando la promoción de esta nueva agenda. Por ejemplo, existe un libro que reveló esto incluso desde 1987, en la revisión de la América hecha por Marshall Kirk, llamado After the Ball, en donde revela una estrategia todavía vigente y en ejecución sobre la conquista de Occidente por parte del movimiento de la nueva era, para promover almas como en los tiempos de Lot. Y creo que ya entiendes a qué nos referimos con esto. Uno de sus párrafos dice, Hollywood ha proporcionado nuestra mejor arma encubierta en la batalla para desensibilizar la corriente principal. Lo convencional. Poco a poco en los últimos 10 años, se han introducido personajes y temas en programas de televisión y películas. Aunque a menudo se ha hecho para conseguir efectos cómicos y ridículos, en general el impacto ha sido alentador. La presentación en horario de máxima audiencia en una de las principales cadenas de televisión en 1985, es una de las marcas más altas en la exposición favorable de los medios de comunicación a los nuevos temas de la élite. Pero esto debería ser solo el comienzo de un gran bombardeo publicitario de la nueva agenda. Esto fue dicho hace más de 30 años atrás. Y su estrategia ha sido un éxito, y lo sigue siendo aún hasta hoy. Gracias a las debilidades de las almas que ellos han sabido aprovechar de forma muy astuta. Por lo que es dramático que Disney está siendo cada vez más hostil al cristianismo, y más intensivo en promover todas estas agendas de esta era. En la actualidad en el mundo ya es común ver usar el nombre de Dios en vano. Hoy vemos cómo llaman a algo sobresaliente como el Dios de la cocina, o el Dios del fútbol, o el Dios de la moda, etcétera, etcétera. Incluso usando el nombre de nuestro Señor Jesucristo para cosas vanas. Y con esta nueva moda, hoy ya hasta quieren llamar el Jesús de la comida, o el Mesías del deporte. Pero Dios dice de esto, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No os podéis burlar de Dios. Es decir, a Dios no se le puede engañar. A Dios no se le puede ignorar. No podéis burlaros de Dios. No podéis insultarlo. No pueden faltar su santa ley y pensar que se van a salir con la suya. Judas dice, en el posterior tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Y en la actualidad, estamos en los últimos tiempos del último tiempo. Este es el último tiempo que ha habido en la historia humana. Y el mundo está lleno de burladores que se burlan de Dios, agitando sus puños en la cara de Dios como si él no existiera. Burlándose de Dios. Esta es una cultura que se burla de Dios sin descanso. Pero Dios no será burlado. No puedes burlarte de Dios. No puedes usar su nombre en vano. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Ahora, muchos no entienden a plenitud este versículo. Está claro que el mundo hace esto. Y lo hace con profunda hostilidad e ignorancia. Pero sabías también que muchos creyentes incometen este terrible error. El concepto de nombre tiene que ver con la persona. Con el carácter. La naturaleza. La esencia de lo que alguien es. Y aquí se nos dice que no debemos tomar a Dios en la plenitud de lo que es él. Y tratarlo de manera vana. De manera vacía. Irreverente. De manera falsa. O fraudulenta. O impía. O insincera. Esto no solo se limita a maldecir o algo así. Sino que significa tratar a Dios con irreverencia. Tratar a Dios con superficialidad. Con insinceridad. Con falsedad. Llevar a Dios una adoración vacía. O un honor hipócrita. Y como dijo un antiguo predicador. El nombre de Dios se está tomando en vano con más frecuencia en la iglesia. Que fuera de ella. Donde la gente viene y ofrece un culto vacío con sus repeticiones innecesarias. Cantando sin pensar en Dios. Usando palabras de alabanza vacía. Orando con indiferencia. Escuchando la palabra y nunca aplicándola. Todo esto es un culto vacío. Un culto falso e hipócrita. Y ese tipo de culto es condenable. Está condenado en la palabra de Dios. Y no es solamente en nuestros días que esto es condenado. Sino también en días del Antiguo Testamento. Isaías dijo. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas. No lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos. Yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo cuando multipliquéis la oración. Yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Todas esas cosas que Dios había ordenado. Todas las fiestas y festivales y ocasiones y ceremonias y sacrificios. Él dijo. No quiero más de esas cosas. Porque sus corazones no están bien. Y eso. Tristemente está pasando en la iglesia el día de hoy. Pero Dios sigue diciendo. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice el Señor. Y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana. Como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí. Vendrán a ser como blanca lana. Dios quiere limpiar los corazones. Dios quiere limpiar tu corazón. Dios quiere lavarlos por dentro. De lo contrario. Dios no tolerará sus adoraciones vacías. Dios no tolerará sus oraciones vanas. Y Dios no tolerará un corazón que se burle de su nombre. Dios dice en el capítulo 66. Busca un pobre y humilde de espíritu. Que tiembla ante mis palabras. Por eso vive como Dios quiere que vivas. Y comparte esta advertencia a todos los que puedas. Busca un pobre y humilde de espíritu. Gracias.